¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Soy Marilia. Ay, esperan, ni siquiera me estoy grabando. Estamos en la continuación de la película En Busca de Kenro. De Kenro. ¡Ilumina! Soy gratis. ¡Guapo! Oh, vaya. Nos perdimos. ¡Kenro! Ok, chicos, hice todo lo que pude. Busqué a Kenro por todo lado. Parece que hoy tampoco es mi día de suerte. ¡Rayos! Así fue como otra vez no encontré a Kenro. Vamos a continuar en febrero. Sinceramente, nunca me canso de esta vista. ¡Es hermoso! Y así llegamos a Ecuador. Un lugar muy bonito que tiene muchos árboles. Me encantó. Nos recibió el señor Remigio, el cual estuvo encargado de nosotras durante toda nuestra estadía. Y nos mostró muchos lugares, aunque había poco tiempo. Y fue hermoso, en serio hermoso. Como llegamos un poco tarde, no pudimos ir a los restaurantes típicos. Pero fuimos a un mall donde vendían justo las cositas que queríamos probar. Yo probé ceviche, el cual es muy parecido al ceviche de Perú, solo que el pescado es hervido y es un poquito menos fuerte, pero también muy rico. Y él se pidió... Jaguar. ¿Yaguar guaca? Jaguar. No, es una obra. Jaguar gacho, jaguar. Ya, ya lo olvidé. Jaguar gacho, jaguar. Jaguar algo. Y viene con... Jaguar locro. Ay, jaguar locro. Jaguar locro. Y miren esas cositas negras de ahí. ¡Es sangre! Hola, bellas, ¿cómo están? No puedo hablar muy fuerte porque estoy en el hospedaje. Ahora, los planes son mañana levantarnos muy temprano e ir en la mañana a un lugar que se llama el medio mundo, el centro del mundo, algo así. Y pues ya. Después de ir a ese lugar, vamos a ir al evento. Y lo vamos a pasar súper genial. Y los voy a ver a ustedes. Y ustedes me van a ver. Y vamos a ver a Ricardo. Y vamos a ser felices. Y vamos a comer mucho. Y luego, nada más. Después del evento, venimos al hotel. Enlistamos nuestras cosas. Y al día siguiente ya nos vamos. Nada más. Y pues bien, vamos a hacer un tour por mi habitación. Por mi habitación de Ecuador. Esta es una puerta secreta. Nunca entren a la puerta secreta. Tiene un ganado secreto. Hay una mesita. Aquí están mis medias. Ahí están mis zapatos, mi cama. Un basurero. Un mapa para que sepa cómo escapar si es que hay un incendio. Un cuadro muy bonito. Otra mesita. Y mi cama. Les voy a mostrar qué hay dentro de la puerta secreta. A ver, ¿no? Por eso la puerta secreta siempre debe estar cerrada. Supongo que esto estuvo por hoy día. Ya nos vemos mañana. Voy a tratar de grabar mucho en ese lugar al que vamos a ir. Y va a ser divertido. Chao. En este momento tengo que sacar a relucir mis habilidades de María Comunica. Las cuales son muy, muy, muy pocas. Así que comencemos. Nos dirigimos a la ciudad mitad del mundo. Para explicarlo más fácilmente, es una ciudad que está ubicada justo en la franja que divide a los hemisferios norte y sur. Sí, todo, todo, todo el mundo entiende. Ok. Nunca me canso de la vista que te dé Ecuador. Es de muslo. Miren nomás cuántos árboles. Y aparte, también hay un edificio que se parece mucho al edificio de los Vengadores. No voy a decir nada. Señor Stark, no me quiero oír. Y ya comenzamos. Sí, 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 sí. Sí, chicheño. Ahí el chico con su cuyo. Y un perro. Toby. Es Toby. Es Toby ecuatoriano. Hola, Toby. Toby. Un toro. ¿Qué toro? Es un toro ecuatoriano. Un toro ecuatoriano. Las locuras de Mari. algo que me llamó mucho la atención fue que había una exhibición de las viviendas ancestrales de ecuador donde mostraban las diferentes casitas de antes de la sierra de la selva y de la costa había plátanos ahí señor dime loca pero esto me da un poco de miedo especial por ella señor es mi cama mi mejor amiga se llama juanita por dios esto da más miedo todavía que creo que es cabello de verdad y mi mamá y mis cositas mis chiquitas mis ollas mis platos mi cadastro mi futuro esposo mi tambor mi casa hola rex hola se me logre la toma lo siento esos son mis choclos nani que paso me estas siguiendo? dile verdad chicheño oh ricardo creí que lo habias olvidado chicheño no puedo creer que me los coma se va a llamar rebeca ella se llama rebeca que se va así de cierto que te da un poco y que te da un poco uy que te hace muy buenísimo pensé que este sí era una persona de verdad me asusta hasta Rigoberto que te da que te da ricardo ese sombrerito y esa guitarra ¿no es el de Coco? el de Coco algo que nos llamó mucho la atención fue que en medio de toda la ciudad Había una línea que representaba La división de ambos hemisferios Norte y sur Sin embargo, datos curiosos que nos dijeron Es que en realidad no es una línea Lo que divide los hemisferios Sino es una franja de casi un kilómetro de ancho Así que los que hacen esto Como lo que estoy haciendo ahora Ay miren estoy con un pie en el hemisferio norte Y con otro pie en el hemisferio sur Soy muy cool Se equivocan Hace eso del gringo que dice Mira mi huevo Mira mi huevo Mira mi huevo No funciona Otro dato interesante de la ciudad mitad del mundo Es que supuestamente hay algunas cosas interesantes Que suceden acá El huevo está con falleces Como que por ejemplo pesas menos Que en otras partes del mundo Y supuestamente también puedes equilibrar un huevo En la cabecita de un clavo ¿Oye compró otro huevo? No Ok, como pueden ver el señor se compró otro huevo Ah bueno nosotros no teníamos un huevo Pero vimos a un señor que trataba de hacerlo Y lo trataba, lo trataba de verdad mucho Estuvo como media hora tratando de hacerlo Y al final lo logró Yo no me doy por vencido ¿Qué? Yo no lo logró Dentro de la ciudad mitad del mundo Se encuentra el monumento mitad del mundo Es esa torre gigante que veían en las otras imágenes Desde el monumento se puede ver toda la ciudad Ok, nueve pisos, allá voy Y para bajar de ahí tienes que pasar por nueve pisos Los cuales están llenos de experimentos muy interesantes ¿Por qué contigo así conmigo no? ¿Qué chumabe? Espera Una última vez O sea, si estoy presionando Si estoy presionando No mames Es en serio Esta cosa no funciona conmigo No sé por qué Odio el mundo Hay un hombre encerrado de la calle Hay un hombre encerrado ahí ¡Libérenlo! No, es un holograma Es como acá ¡AH! ¡Oh por Dios! ¡Libéren a Willy! ¡Libéren a Willy! No se... ¡Libéren a Willy! ¡Libéren a Willy! Chao Torre de los Vengadores Maldita, o sea, no me dejas ver la torre Chao Es mi limonada ecuatoriana Chao, señor Stark La próxima lo visitaré No me quiero ir, señor Stark Él es David Él es Ricardo Y él también es Ricardo Voy a hacer mis pendejadas Tocame la mami Dicen que esta es la gaseosa bandera de Ecuador No les creo Pero eso dice Mi pata Ricardo Mi pata David Y mi otra pata Ricardo El otro Se libre Se libre Luego del evento Tuvimos la oportunidad De visitar un poco Del centro y la ciudad Nos topamos con este Extraño carro Se llama Chiva Y al parecer Es como una discoteca Cantante Lo más genial del mundo En serio Un aplauso para Paulina Nos llamó mucho la atención La historia de esta iglesia en particular Se llama San Francisco Dicen que para su construcción El encargado hizo un trato con el diablo En el cual El diablo le iba a ayudar al señor A construir la iglesia Para la fecha que tenía prevista Pero iba a pedir su alma a cambio La historia es muy graciosa Porque el señor agarró Y escondió una de las bloquetas Con la que se tenía que construir la iglesia Entonces efectivamente El diablo terminó de construirla Pero cuando pidió su recompensa O sea el alma del señor El señor le dijo Que no le podía dar su alma Porque la iglesia nunca fue terminada Faltaba esa bloqueta Que él escondió Y así es como El señor se salió con la suya Y no le tuvo que pagar nada Al diablo Ok chicos Mientras Ricardo hace sus cosas De Ricardo Y paga sus maletas Y toda la cosa Yo me acabo de dar cuenta Que en chupetepe es de Ecuador Entonces Comienza Buscando Chichico parte 1 Chichico Bueno chicos Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que conmigo Hasta la próxima semana Si es que la flojera no me gana Y es hora de los saluditos Recuerda que si quieres un saludito Al final del video Lo único que tienes que hacer Es compartir la publicación De este video Desde mi página de Facebook Los links están en la descripción Saluditos para Alastor HCH Saluditos para Francisco Omar Aguilar Saluditos para Pequeño Panda Saluditos para Luis Ángel Y saluditos para Daniel Martínez Bye chicos Cuídense Los quiero mucho